Somos parte de un mismo proyecto, son parte de un mismo proyecto, por lo tanto la transición va a ser absolutamente normal, tranquila y con mucha dedicación de parte de ambos, de quien entra y está organizando sus equipos y de quien termina una gestión brillante para la ciudad compuesta de muchísimos años y que seguramente parte del equipo tiene que participar también o todo el equipo en colaborar para que esta transición sea lo mejor posible. Es decir, el Intendente Acastelo va a terminar estos años de gestión con un municipio absolutamente ordenado, con un municipio que tiene todos los programas en plena vigencia, deben preparar el presupuesto como ocurre en todos los niveles del Estado. Yo estoy terminando mi mandato como diputada, pero voy a votar el proyecto con el que se va a manejar el próximo Presidente de la Nación. Por lo tanto, aquí va a ocurrir lo mismo y seguramente que en esa preparación de presupuesto, ordenanza tarifaria, va a participar el doctor Gil con el equipo que él dispondrá. ¿Dónde lo ve a Acastelo después del día de diciembre? Ocupando un alto cargo a nivel nacional. Una persona que se ha preparado todo el tiempo, toda su vida para gestionar, para llevar adelante políticas públicas. No me lo imagino a Eduardo Acastelo sin gestionar, no me lo imagino sin recorrer, sin trabajar para la ciudadanía. Por lo tanto, lo veo acompañando al futuro Presidente de los Argentinos, Daniel Scioli, en un lugar importante, no por el cargo en sí, ni por Acastelo en sí, sino por lo que le pueda brindar a los cordobeses.